Bueno, buenos días a todos. Empezamos. Recuerdo, habéis cambiado la hora porque estáis aquí, ¿no? Si no, no estaríais. Pues nada, hoy empezamos como siempre con la obligada. La obligada. La obligada. Sí, la que es cosa. ¿Cómo se traduce esto al español? Cuando los santos marchan. Sí. Cuando el signo marcha. ¿Vale? Un gospel popular. Como domingo. Como domingo, vamos con el gospel. Venga. Cuando quieras. Muy bien. Venga. 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 ¡Gracias! 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 Bueno Ahora vamos a seguir con un paso doble como es tradición y en este caso me gustaría dedicárselo a a mis padres, a mis padres, a mis tías que me están escuchando a través de de las redes sociales, no nos podemos ver mucho pero bueno, menos más que inventaron estas cositas de los móviles en las redes sociales, si no sería todavía mucho peor, entonces me gustaría dedicarlo a vosotros, ¿vale? Hermanos los Cobás a Miguel también le encanta Sí, ¿a quién se anima a cantar? La letra fácil, conocida y... Por lo menos es que viva España Ya verás, el estribillo sale, seguro Vale, empiezas tú Tienes que darle yo, ¿vale? Da igual, sí, ahí la quita Tienes que darle ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya va a salir palmero el niño! ¡Chaca! ¡Como dure esto me sale palmero el niño! ¡Hola! ¡Qué me río ahora! ¡Ah! Bueno, y para terminar el día de hoy, como es domingo y ayer hicimos fiesta infantil y además también lo tuvimos por aquí pues, para los nenes y los no tan nenes Creo que en el año 70, 80 el dibujo, ¿no? Por eso he dicho y los no tan nenes Mucho de la gente por aquí ni abrimos, ¿no? Seguramente ¡Vamos! 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 El Gato Cósmico Están Calamás력 de Visión No tienes mal Es el mejor Están Calamás Están Calamás Están Calamás No tienes mal ¡Gracias!